Bueno, tenemos una entrevista con Matías Almeida que le hicieron en sus compañeros de Radio ESPN en Deportes en Estados Unidos, donde Almeida yo no la he escuchado, pero me imagino que se refiere a la cantidad de jugadores extranjeros que han llegado a México, por eso dice, los sudamericanos, equipos sudamericanos, sobre todo Ecuador, Colombia, Argentina, que han venido muchos jugadores, Paraguay, últimamente colombianos, viven mucho de lo que les paga el fútbol mexicano, y levantan sus finanzas, porque el Guadalajara, sobre todo Almeida, está muy sentido, al quitar la Copa Libertadores, tenía mucha intención de jugar el Guadalajara a la Copa Libertadores, era un evento importante. Almeida, lo vamos a escuchar, a ver qué es lo que dice. Nosotros habíamos ganado la Copa local, que era la que nos permitía ir a la Copa Libertadores, pero bueno, las decisiones estas que se toman, no depende de nosotros, y digo que la conmebo también ahí, podría haber pensado mejor, porque todos sabemos que muchos clubes de Sudamérica, digamos que viven gracias al fútbol mexicano, que está permanentemente comprando jugadores, contratando jugadores desde allá, y por ahí en este sentido es como que a México lo dejaron un poquito de lado, ¿no? ¿Está confirmado que Menotti va a ser ya el director del club, el director deportivo, o va a ser un asesor? No, no, todavía no hay algo concreto, César estuvo acá, yo estuve reunido con él, y la idea es que él esté con lo que es la programación de Chivas TV, comentando, después hay algo de una academia de entrenadores, algo parecido, pero no pasa de lo que dije antes. Bueno, es lo que habla Almeida efectivamente de los equipos sudamericanos, que se, bueno, al comprar de tantos jugadores, tantos extranjeros de México, imagínense, Veracruz tiene 19, Chapas tiene 16, Puebla tiene 14, Morena tiene 13, Montarri 13, Migaxa 12, América 12, Cusulo 11, Toluca 11, y los que siguen Tigres, Querétaro León, todos menos Chivas tienen jugadores, y todos, quitando a Guiñac, y alguno que otro, son de origen ecuatoriano, colombiano, argentino, brasileño, paraguayo. Hoy es cuando en más desventaja está la Chivas con el resto de los equipos. Sí, por supuesto. Hoy es cuando, porque muchas veces se dice, sí, pero que trabaja en fuerzas básicas, sí, pero normalmente si trabajas en fuerzas básicas es a mediano o largo plazo. A mediano o largo plazo, claro. En cambio, si tú tienes, tú vienes observando a ciertos jugadores y tienes el dinero, pagas por ese jugador y te lo traes inmediatamente. Esa es la gran diferencia. Si Chivas va. Así sea, de 23 años, como el caso de Domínguez. Por supuesto, José Ramón. Aquí el tema es de que yo sí creo que a Chivas sí se le ha desprotegido un poco. Sí, claro. Y y creo que en la parte directiva no han sabido pelear ese derecho o ese privilegio que deberías de tener por jugar con puros mexicanos. Sí, lo ha peleado, lo ha peleado el Pachuca. Pero no pero no profundamente porque el Pachuca tiene acceso. Tiene acceso más a extranjeros. Extranjeros. Pero Chivas, por más que lo pelee, ¿Sabes qué le van a decir? Aguántate o cambia. No, 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 pero sí deberían de reflexionar y cambiar un poco ese. Por supuesto. El 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 club que trae un jugador extranjero normalmente lo trae con la intención de que sea titular. Estás hablando de un jugador, no sé qué tan bueno, pero que sí está cuajado. Sí, claro. Oye, el Veracruz. Y Chivas. Y Chivas. Pero espérame, Chivas, para poder sacar un jugador, tiene que cumplir todo un proceso. Exactamente. De formación. Exactamente. Ahora va a tener una ventaja con esto Guadalajara. El mexicano acaba siendo menos tomado en cuenta por otros equipos. Pero no todos los mexicanos. Lo que puede aprovechar Guadalajara. Sí, bueno, y en qué precio se lo ponen. Estoy de acuerdo. Eso también. Tuviste cuánto costó Pizarro. Ahora el equipo. Veinte millones queríamos. No, no. Por Lozano. Ahora. Pero Pizarro. También. Pero veinte por Lozano, imagínate. Pero también la lógica indicaría que el jugador mexicano que no interesa a otro club, a lo mejor no tiene realmente el nivel como para hacer un refuerzo importante en Chivas. Sí, estamos de acuerdo. Porque si ese jugador mexicano es tan bueno, no le vas a traer un extranjero para que esté en la banca, ¿no? Pues sí lo hacen, Rafa, lamentablemente. Hay algunos extranjeros que ocupan lugares de plazas de mexicanos que tienen mayor. Bueno, sobre todo en equipos como Veracruz. Es que cuando hay. Como Chiapas. Tantos extranjeros. Muchos de ellos no son buenos. Muchos, claro. Muchos. Hay. Cantidad, no calidad. Esos ciento setenta extranjeros que habrá, ¿Qué te gusta que hayan? Ahora ve. La cincuenta más o menos de un muy buen nivel. Ya lo que puede ser. De un nivel aceptable. El gallito, Pizarro, Pulido. Pero le cuesta. Hay mercado. Pero le cuesta. Bueno, vamos a pausa y vamos a ver.